Gracias a las representantes de las instituciones. No quiero decir mucho de la Fundación porque nos sentimos parte de ello. Esta es una prueba evidente de lo que se puede hacer cuando se tiene ganas y se piensa en el bien común. Gracias, como siempre decimos, a todos los que han trabajado para poder hacer esto posible. Gracias a Gabriela, que siempre está detrás de las obras. Gracias, Marcelo, por tu acompañamiento en las gestiones y por el aporte de tu experiencia. Gracias a todos. Gracias a Dios que nos permite, a pesar de este viento, compartir este grato momento en comunidad. Digo, cuando vivimos en un país en el cual la crisis nos golpea, nos azota, nos tiene a maltraer durante todos los días, que podamos estar aquí entre nosotros, con cara de satisfacción, con cara de decir, estamos logrando los objetivos, nos debe llenar de alegría. Que podamos en comunidad mostrar todos los días hechos concretos, que crezcamos. Sin estar lejos. Recién cuando venía pensaba en lo que era hace un año y un poco más esa manzana en lo que es hoy. Esto es un síntoma de crecimiento, más todos los otros que podemos mostrar en comunidad. Cuánta gente está trabajando allí. Cuánta gente va a poder disfrutar de su vivienda propia. Eso es algo que tiene que hacerse común en nosotros. Eso, más esto, más aquello, más lo otro, más lo demás allá. O sea, todos los días debe ser más y más. Y tenemos una clara convicción que hoy queremos renovar ante ustedes, para que quede muy claro, por si alguno no entendió. El compromiso de este gobierno municipal, y debe ser el compromiso de quienes sucedan a este gobierno municipal, debe ser con la salud pública. Y hoy venimos a renovar ese compromiso y a decirlo bien fuerte, por si a alguno no le quedó claro. Todo lo que hemos trabajado en este tiempo está a la vista. Y hay muchas cosas que no se ven como es el techo. Que era el principal problema de todos los inconvenientes que teníamos. Y vamos a seguir trabajando. Más allá de todo lo que se dijo aquí en el relato, vamos a seguir trabajando, haciendo obras y mejoras, que tal vez no sean de la magnitud que requiere, el próximo objetivo que debemos asumir entre todos, que es la internación. Ese objetivo es el que vamos a afrontar lo más pronto posible. Y lo decimos aquí en público, delante de los medios, para que a nadie le quede duda, por si a alguno le quedó alguna duda. Pero vamos a hacer esto, y vamos a seguir haciendo viviendas, y vamos a seguir haciendo pavimentos, y vamos a seguir haciendo edificios para las escuelas, y vamos a hacer de todo, entre todos. Porque necesariamente tenemos que mostrar que somos una comunidad que a pesar de todos, tiene el objetivo fundamental de crecer en esta comunidad. No debe privilegiar esa idea de hacer una cosa o la otra. Es una cosa más todas las otras que podamos hacer. Ese es el desafío que tenemos todos y cada uno de los días. Ojalá que este ejemplo que estamos dando como comunidad se propague. ¿Qué diferente sería la Argentina si trabajáramos en una comunidad como lo hacemos aquí en nuestra ciudad? Estoy orgulloso de eso. Todos debemos estar orgullosos de eso. Porque en definitiva, cada día debemos poner de nosotros lo mejor para vivir en una ciudad que merezca ser vivida, y que merezca tener todos los días algo nuevo por mostrar. Gracias a Dios por acompañarnos y ojalá que sigamos en ese camino.